Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali, muchachos, porque no se han suscrito, si hemos entregado ya camisetas, gorras, entradas al estadio, el Pascual para ver a la Mechita, no desaprovechen la oportunidad, suscríbanse, activan la campanita, van a saber cada vez que hay sorteo, que vayamos a hacer sorteo, ya saben cuándo será, se suscriben y quedan inscritos de una vez a los sorteos y también con la campanita, saben cada vez que saquemos un video, no lo dejen pasar, además compartan el canal, nuestras redes sociales y todo para que sigamos creciendo como comunidad, también, recomendación y suscríbanse al canal de Planeta Rojo, el Petacampeón, excelente canal, con muy buena información al instante también, se suscriben y quedan al día con todo, un abrazo para todos y entramos en materia, bueno muchachos, Rafael Carrascal, Rafael Carrascal, hoy tenemos la visita de América ante Pereira, pero el tema del video es Carrascal, igual esperemos, estoy con la fe de que ganamos en Pereira, que Jaguares, Envigado y Bucaramanga no van a sumar de tres en sus partidos y que nos vamos a meter, ya, no nos sirve el empate, ya, si estos equipos suman, entonces solamente nos serviría si los tres equipos pierden y que Medellín y Santa Fe tampoco ganen, entonces hay que ganar, bueno muchachos, en el tema de Carrascal se ha hablado mucho en estos días, salió Tulio Gómez en América en la Red, como yo les comentaba, y habló, referente a Carrascal, que lo espera para junio del 2022, esa es la esperanza que tiene América y yo personalmente la comparto, yo quisiera que Carrascal regresara al América, es un jugador que nos hace falta, el América ha sido uno con él, otro sin él, no estoy diciendo que él todo lo hiciera, pero si era un factor muy importante en el juego del América, porque hoy América no tiene ese volante que quite, pero que salga jugando desde la mitad, distribuyendo el balón, convirtiéndose a veces en otro creativo, a pesar de ser un jugador que digamos es un jugador de marca hasta cierto punto, o mixto, pero que tiene en su sangre y en su ADN eso de poner a sus compañeros a cobrar, y América no lo tiene, ese era Carrascal y era el gran plus que tenía esa línea de volantes de América, ojalá regrese, Tulio Gómez dijo, esperamos su regreso en junio del 2022, Cerro Porteño tiene en este momento la opción, hasta diciembre, de hacerse con los servicios de Rafael Carrascal, eso lo confirmó Tulio Gómez en América en la Red, damos el crédito a los periodistas y a este buen programa sobre la América de Cali, en Cerro terminó Carrascal, ustedes saben porque quería jugar en el exterior, ya, Cerro es uno de los equipos más tradicionales del Paraguay, que más hinchas tiene, sino el que más tiene, ok, junto con Olimpia, listo, y pues el jugador ha estado allá este semestre, ¿qué ocurre? Que en todo este tema de Carrascal, pues se comentaba, y es una noticia que yo les traía, que inclusive entregó el Petiso Arango, estando en Barranquilla, pues él hablaba de que se había enterado, de que en este momento, en Cerro Porteño, lo quieren, y van a ejecutar la opción de compra que tienen por el volante, ya, a pesar de que el préstamo es hasta junio del 2022, la opción besa en diciembre, eso lo dijo Petiso hace unos días, pero hoy, la información que les traigo, es desde Paraguay, ok, es desde Paraguay, para que lo tengamos claros, claro, perdón, y la información, la entrega, Max Martínez, quien habló con un periodista paraguayo, y le comentó lo siguiente, sobre Carrascal, le costó al principio, y como siete partidos después, se pudo asentar, ahora es figura, es clave en el equipo, supo acomodar, y ya es querido por la afición de Cerro, ok, eso lo está diciendo, un periodista paraguayo, listo, paraguayo, y está diciendo que es figura, que lo quiere, la hinchada, que es un jugador clave para Cerro Porteño, ojo con eso, listo, Cerro en este momento, está de segundo en el torneo paraguayo, a solo tres puntos del primero que es Guaraní, y con un partido menos, o sea, que podría igualarlo en puntaje al jugar ese partido pendiente que tiene, y parte de todo este tema se debe a Rafael Carrascal, que cuenta con 29 años, ha jugado 17 partidos ya, como titular en Cerro, imagínense, y es actualmente una de las figuras del plantel, ya, entonces, imagínense esa situación, según esto, y lo que confirman desde Paraguay, van a hacer uso de la opción de compra, y no me queda duda, no me queda duda, y les traigo eso hoy, para que vayamos pensando, que Rafael no va a llegar a América en junio del 2022, porque está claro, es un jugador que tiene toda la prestancia, que ya se asentó en Cerro, que el equipo lo quiere, la hinchada lo quiere, listo, entonces, a no ser que ocurra algo raro, lo van a comprar, listo, Tulio tiene la esperanza, pero con esta última información, que entrega un periodista desde Paraguay, al periodista Max Martínez, en una charla que tuvieron, pues, claramente, van a comprar a Carrascar, muchachos, quiero leerlo a todos, que opinan sobre esto, ustedes tenían esperanzas, de que llegara Rafa, nos hace falta Carrascar o no, creen que es buen negocio para América venderlo, y recuerden que ya tiene 29 años, ya, yo, realmente, haría lo que fuera, por dejarlo en América, porque nos hace una falta inmensa, a todos los voy a leer, como siempre, sus comentarios respetuosos, si les ha gustado el video, regálenme un like, compartanlo en sus redes sociales, síganos en Twitter, en arroba la mechita 11, arroba Jairo Lartes, en el grupo y la página de Facebook de América de Cali y la Mechita, grupo para hinchas de la América de Cali, y el Instagram para hinchas de la América de Cali, recuérdenlo, también, suscríbanse al canal de El Pentacampeón Planeta Rojo, ok, no lo olviden, ahí abajito en la descripción, está el link de ese canal, se los recomiendo, de mi amigo Oscar Iván Gualteros, muy bueno, y además están los links de todas nuestras redes sociales, para que aprovechen y estén al tanto con la mechita, muchachos, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.